¡Vamos a la reina! ¡La reina del Bajío! ¡Vamos a la reina! 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 ¡Gracias! 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 El bando No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Los maricones tiernos! ¡El aplauso señoras y señores! ¡La tierra, muchachos! ¡¡y la banda! ¡Yo se las pago a parte! Yo tampoco güey, ¿qué onda? ¿Sabes qué es esto? ¿Eh? A ver, a ver Este es un espantafájaros Mira, mira, mira La magia Es un espantafájar Pero, pero Y ahí le va a los Mertilleros Pancho Sánchez, señores Esto Está A no poder Aparparse Ahí lo veo El final del Cianco Ponda Nos habían pedido el son El borrego Cachetón Para la banda A este público Y al santo padrón Que se venera aquí en Antocutín, Guanajuato Nos pide el son Del borrego Cachetón Alteña Si la traen Ahí se las encargo La pide el jinete Y vámonos a la jugada, señores Ahí se ve este joven jinete Listo y decidido Para pelear con su enemigo En el ruedo El toro se llama Patrón del mal Jerry de Pascual El jinete El jinete Se entrepa El cajón Ahí el jinete Se acomoda El público A la expectativa Quiere ver Quienes tienen el ruedo Le envíe Le trae el agua Los camones Se acomoda La del perro No se vuelve En el ruedo Se llama Patrón del mal El pierdo Mártelo Ya lo le dijo, señores Que perro Que jugada Échame un aplauso Siempre Al tío Y al toro Yo creo Mártelo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está Ivan! ¡Ahí está Ivan! ¡Ahí está venido! ¡Atención! ¡Lo va a contar! ¡Lo ve alrededor! ¡Lo ve! ¡Lo ve alrededor! ¡Vię a contestar! ¡Visiones rebeldes de Don Garífaro! ¡Cuéra! ¡Vámonos que hay cosas de Diego Redé! ¡Que va a ir! ¡Vaya reparos impresionantes de la cascada! ¡Viva la rebelde! ¡Sigue peleando! ¡Ya se fue! ¡Fuerte, fuerte el casco! ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! ¿Verdad de Dios que sí? Si no es por el casco, señoras y señores Si no es por el casco, estuviéramos hablando de una cosa trágica, ¿verdad de Dios que sí? ¡Fuerte el aplauso para este muchacho que se rifó y se rifó! ¡Pero en serio, para todos ustedes, señores, señores! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Para el niño reverde de Rongarícuaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Fuerte! ¡Ay, vayamos! ¡Fuerte! 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 En los pueblos donde se paseaba, de la noche que lo asesinaron, tenía veneras amadas. Y siento descargante mal cesar, sin darme tiempo de nada. Cuatro mil más, por ahí mi gran amigo el gato de San Isidro, muchacho de la teña, así que... ...que no me haces ruido, muerto mi voz de placeros, hace tiempo te di yo, ganando el dinero, me sobrará la nación. ¿Quién es para que te dé a tu sustito a todos mis amigos de Odebrecht? Hoy con mi gran uniforme, me encantará, se volvió y se ha ganado. No me haces ruido, me encantará, se volvió y 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 se volvió. ¡Gracias! 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 ¡Viene, viene, 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 hijo! ¡Vamos a ver el resto de cachos! ¡Viene el resto! ¡Listo, Chavita! ¡Listo, Chavita! ¡El corazón es maldita, fíjate, colora! ¡La falta de Luy de los pensamientos! ¡Los corazones para estar riendo! ¡Aquí se va a ser el resto de la historia! ¡Cuenta! ¡Hoy ya está la salida! ¡Una salida rápida! ¡El Toro Pequino de 20.000 escuelas! ¡Ahí está! ¡Aplábanle! 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 ¡Esto, Chavita! ¡Ahí está! ¡Este punto intento! ¡Esto, Chavita, Chavita! ¡Aplábanle! ¡Jusclados espectaculares! ¡Jusclados espectaculares! ¡Ay, ya, ya! ¡Una ponte por la ciudad! ¡Jusclados espectaculares! ¡Chavita del Páscaro! ¡Ay, que va! ¡En que se le quiebra! ¡Esto se dobla! ¡Se dobla! ¡Se dobla pero no se quiebra! ¡Ay, que está! ¡Señores! ¡Ay, que está! ¡Señores! ¡Ay, que está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Son los clavos! ¡Los clavos de Aintero! ¡Los clavos de la maestruzaría! ¡Señores! 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 ¡El aplauso no se hace esperar! ¡Es un jugadón que solamente Chavita de Páscaro lo sabe hacer! ¡Es de los jinetes de Lobo! ¡Lobo de Aristea! ¡Hoy que haga la marca! ¡Véngase, compadre Chavita! ¡Véngase, señor ganadero! ¡Véngase, chivita! ¡Chivita de Páscaro, venga! ¡Véngase, señor ganadero! ¡Ahí está! ¡Y el público le regale el aplauso como se merece! ¡Aquí queda registrada la marca de Michoacán de los Lobos de Aristeo! ¡Aquí, señor! ¡Bravo! Juanito de Tocuaro haciendo las últimas oraciones antes de venir a desafiar la fuerza animal a medirse ante el rigor y el peligro de un ejemplar de las cartas fuertes que tiene la número uno de Guanajuato, estrella del sur de Recele García. Vamos a poner la atención, señoras y señores, ya que la recta final de este magno evento masivo de Caripa Rechero Profesional, aquí en las fiestas patronales de Enco Cutín, a Cámbaro, Guanajuato. Véngase, muchachos. Véngase, hijo. Véngase, Guanajuato. Bueno, atención, señoras y señores, que no se me duerma nadie. Porque ahí viene la voluntad de la jugada. Véngase, véngase, véngase. Véngase, 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 véngase. Véngase, véngase, véngase. Véngase, véngase. Ya que las cant estaslinas hicieron bailar. Que las cantas fueron bajando... Véngase... ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ay, ándale, qué bonito es cuando en un evento toca una buena banda, como en este día aquí en el Bocutine. Y aprovechando el espacio, le mando un afectuoso saludo a todo este Bocutine. Mi público, yo les tengo un comentario. Yo quiero decirles esta ganadería que ustedes están viendo en el ruedo, una ganadería que requiere del apoyo de ustedes, requiere de que nos sumemos al equipo de Rancho Estrellas del Sur para lograrlos colocar como una de las mejores a nivel nacional. En Guanajuato, yo creo que se ha ganado a puro pulso el número uno. Gracias a esta gran ganadería, a este equipo de trabajo, a este gran hombre, Reselio García. Y acordándome de su familia, yo le mando un saludo a su hermano hasta Atlanta, Georgia, a su hermano Sacramento García. Nosotros lo conocemos con momentos, así que le mandamos un saludo allá donde quiera que esté él, a toda la familia, a toda la gente de San José de las Pilas, a toda la gente que sigue el ambiente del jaripeo. Vamos apoyando a Rancho Estrellas del Sur. La siguiente melodía es para mi amigo Sacramento García. ¡Hándale, pues, Rojita! ¡Hándale, pues, Rojita! Esperando que el toro allí esté vestido, que el jinete se acomode para que se vayan los lobos. Este toro llamado a mover terror, la caballería, empresa, Rancho Estrellas del Sur, Rosario García. ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Aprochamos cinturones! ¡Juanito del Concuaro, hay que apretarle bien a la escuela! ¡A este toro le dicen a modo en terror! ¡Un Juanito del Concuaro! ¡Se soporta! ¡Le asusta! ¡Anda! ¡Mi aumento! ¡Te vas, favor! ¡Juanito del Concuaro! ¡Anda! ¡Ya lo escupió, ya lo venimos, señores! ¡Eso! ¡Esto es campeón! ¡Qué toros! ¡Qué toros de Rancho Estrellas del Sur! ¡Chéquenme el acuanito del Concuaro! ¡Ahí, levántenlo! ¡Un quinete bueno! Desafortunadamente se montó en un verdadero barril de pólvora. Ahí quedó escrita la historia entre este toro llamado Amo del Terror y este gran cuanito del Concuaro. Ahí chingándolo, ojalá y no tenga nada de gravedad, cayó de una manera bastante aparatosa. Al parecer ya se está recuperando. ¡Chéquenlo! Y bueno, ahí fue la número nueve. A ver, vamos a seguir adelante con la música que tenemos aquí para todos ustedes en esta recta final que tenemos por aquí. Lo verdadero que por aquí el Ignacio se sigue solicitando a la presencia de Juan Arias de este lado del escenario. Por allá, le está solicitando detrás del escenario. Por allá. La que va a la dola la sale un pan. La que va a la dola el chá para verla. La que va a la dola la deja en la pelada. La que va a la dola el poder de la. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! Y que después de este toro hay un ratito más de baile para que no se baile, no se vaya la gente, disfrute, baile, tomen cerveza y pásensela a gusto. ¡Ahora sí, dinámico! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver hijo! ¡Vamos a ver! ¡Apago la luz y la voz! ¡Apago la luz y la voz! ¡Se junta familia! ¡Vamos a ver! ¡Ya no nos juega hijo! ¡Ya no nos juega hijo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Está mi caligua! ¡Tierra! 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 Cristalito de Charal lo vimos trabajando a pie firme de principio a fin Ante el rigor y el poderío de un ejemplar que se defendió bonito, señoras y señores Son todos los que no saben del rigor de la escuela brava, señoras y señores Si se fijan, el ejemplar sale muy recio cuando vence al jinete y el jinete va al aliado El ejemplar se siente sometido y ya no quiso trabajar más, pero salió respondón, salió bueno el ejemplar Mientras tanto, señores y señores, a nombre de Estrellas del Sur de Rosario García A nombre de los Globos de Michoacán A nombre de Rafa Aguilar A nombre de un servidor de la banda lanteña No les decimos adiós, sino hasta mañana que trabajamos para los dosteros de E.I. Martínez La furia devastadora americana Y además, la mejor palomilla de quiméticos ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.